No sabemos quiénes somos No sabemos dónde ir Recorremos los caminos En busca de un porvenir En la calle día a día Buscando la salida Somos los que llaman La generación perdida No sabemos quiénes somos No sabemos dónde ir Recorremos los caminos En busca de un porvenir En la calle día a día Buscando la salida Somos los que llaman La generación perdida Aquí estoy Arrastrando los pies Sin rumbo, sin dirección Intentando encontrar explicación A lo que pasa a mi alrededor No logro entender la situación Ni lo que veo en televisión Me siento en mi casa vacía Y respiro el aire que me alivia Yo quiero salir Volar y sentir que soy feliz Dejar de ser Por una vez La generación perdida No sabemos quiénes somos No sabemos dónde ir Recorremos los caminos En busca de un porvenir En la calle día a día Buscando la salida Somos los que llaman La generación perdida No sabemos quiénes somos No sabemos dónde ir Recorremos los caminos En busca de un porvenir En la calle día a día Buscando la salida Somos los que llaman La generación perdida Te lo juro que lo intento Sí, yo no te miento Pero cada vez me cuesta más Retomar el aliento Para poder seguir adelante Con mi vida Aferrándome a ilusiones De una efímera utopía Que cada vez queda más lejos En el tiempo Mientras sigan los vampiros Succionándome el sustento Y así no puedo Ya no tengo cabida Quiero encontrar la luz Pero mi mente está perdida Camino sin rumbo Y sin dirección Vaya donde vaya Sigo estando en Babilón Aún estoy a tiempo De encontrar una salida No quiero ser uno más De la generación perdida No, oh no De la generación perdida No sabemos quiénes somos No sabemos dónde ir Recorremos los caminos En busca de un porvenir En la calle día a día Buscando la salida Somos los que llaman La generación perdida No sabemos quiénes somos No sabemos dónde ir Recorremos los caminos En busca de un porvenir En la calle día a día Buscando la salida Somos los que llaman La generación perdida Escúchalo bien hermano Eso que tú tienes Con el dinero no es sano Escúchalo bien hermano Escúchalo bien hermano Por eso que tú tienes Con el dinero no es sano Escúchalo bien hermano Escúchalo bien hermano Escúchalo bien hermano Escúchalo bien hermano Azul Eres Somos los gimnasios Tras Cerrita Que Llecolar Por eso near Logo Quam Traducido Gracias.